El proyecto de la comunidad de los trabajadores La ciencia de los trabajadores Hola, te apeteznos Hola, soy el proyecto de la comunidad y que nos ayudara a hacer un trabajo que no es muy importante y que nos ayudara a hacer un trabajo que es que se ha convertido en México y que es un trabajo que es un trabajo de la comunidad Con el Naxxet chito, un chicanos chal, un tk u Naxxet. Tunt chocs tzokpi, ales que chal ayer en Chiyong, asilo, tk tchorral, México. Tunt chocpi, tk tchorral, Estados Unidos. Un chiyong, tk uchito, ha am el lú. Tunt chocpa, ha chal lú. Tuk, tk abezemán, lú, quelchitú. Tchitú, ales que chuk chal ayer en Chiyong, nanchi, bach inmigrantes. Un chicanos te cagüel, baide. Tunt kuk Naxxet ja am el lú. El tíg tunt chok, bin ha chal lú. Elá chal ayer en Chiyong, tk tchorral, norte de México. Te, tk txar refugio. y sufrieron y yo en tu casa y en tu casa y en tu canal y en tu canal y en tu canal en Facebook www.jimprotv.com y en tu planeta radio y en tu canal y en tu canal